¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un nuevo programa de paisajes culturales Tu canal de noticias del patrimonio cultural, ¿cómo estás Paola? Muy bien, muy bien, con un día muy primaveral Se viene la primavera, se está ahí, están las puertas Dicen que viene un fresco en los próximos días, que viene un último frío Pero sin agua, sin agua, es lo más importante de todo Acá estamos, desde Florida, desde Radio Demos, al mundo como decimos Así es, así es Bueno, hoy tenemos, como siempre, un invitado de lujo a quien hemos tenido que entrevistar Vía Zoom, porque, bueno, ustedes sabrán que la diferencia horaria con Madrid es notoria Y que, por lo tanto, además está en plena preparación de lo que les vamos a contar hoy Que ya avanzamos la semana pasada Que es el primer encuentro internacional de paisajes culturales urbanos y patrimonio mundial Que se va a llevar a cabo entre el 3 y el 7 de octubre allí en Madrid Bueno, él es Antonio Olluela Él es especialista en técnica y gestión urbanística Arquitecto y, bueno, es un experto en urbanismo, ¿no? Así es, sí Ordenación del territorio, es consultor de la UNESCO Es miembro de los comités estos mundiales Bueno, una figura internacional Así es, así es, como siempre lo tenemos acostumbrados aquí en paisajes culturales ¿Qué te parece si repasamos la agenda primero antes de ir con nuestra entrevista con Antonio Olluela? Bien Vale, le vamos a pedir a Rodolfo entonces Si es tan amable que nos pase la agenda, nutrir la agenda que tenemos para ustedes Como siempre, destacando lo que ustedes pueden hacer De manera, si les interesa el tema de la cultura, del paisaje Ahí estamos Bueno, mañana estamos en La Plata con el tema de la Escuela Tallerada de Restauración Vamos a ir con Isabel Contreras, al Colegio de Arquitectos Distrito 1 También es tanto presencial como virtual Así que se pueden inscribir Se dan certificados Es libre, gratuita Vamos a hablar un poquitito de lo que hicimos en Fuerte Barragán Sobre todo con los chicos, ¿no? Enseñando a las nuevas generaciones a involucrarse en esto del patrimonio ¿Hay muchos anotados? No lo sé, mañana te cuento Espero que sí Esperemos que sí Entiendo que sí, que estas cosas suscitan cierto interés Porque además es la primera de cuatro También está nuestro amigo Vaya Casal Que va a hablar de paisajes En fin, es una buena cosa Bueno, Mariel Amor nos trajo esto Arte escondido, ¿no? Del Museo de La Plata Así es También otra actividad que hace el Museo de La Plata Muy interesante A ver si lo puedo ampliar por acá Con el licenciado Federico Llegó a ver bien Rubi Tuso Así es Bueno, este va a ser el sábado Este sábado También lo mismo tanto en el museo Como este virtual Y avanzamos El mismo sábado también en La Plata Se vuelve a repetir el tour de los mazones Este tiene una actividad mínimamente agracelada Creo que son 500 pesos Este porque incluye el bus Y la recorrida de la guía A tanta gente que le gustan los mazones Hablando de mazones Le decimos que se viene en noviembre La noche de los templos Que incluye los templos mazónicos Los cristianos, los evangelistas Los judíos Por lo tanto, una noche de templos Vayan anotándoselo Pero, mientras tanto Pueden ir disfrutando de este sábado Que pinta muy lindo Está organizado por el Círculo de Amigos Círculo de Amigos de la cultura francesa Y por el Ematur El Ente Municipal de Turismo de la Plata Una buena opción Recuerden que nuestros amigos de AMBA Aquí estuvo Ana Helguero El 15 de septiembre En el Teatro Colón Vamos a hablar en este caso De Ardeco y Ópera Pero son de esas galas imperdibles En el Teatro Colón De 15 a 19 De 15 a 19 Claro, nosotros nos vamos de acá Nos corremos hasta Colón Y después les contamos qué pasó Bueno, nuestra amiga Ana Vascura Nos trae esto De la convocatoria de buenas prácticas Esto tiene que ver con el tema de paisajes Del 1 al 27 de octubre Ustedes pueden mandar estas cosas Porque después En Uruguay Viene, digamos, el Congreso Del 10 al 13 de noviembre del 2022 Así que, bueno, es una iniciativa de la LALI Que tiene que ver con otro de los organismos Que tienen que ver con el paisaje Pero lo difundimos Porque nuestros seguidores Podríamos hacernos una escapada, ¿no? Podríamos, ¿no? 10 al 13 de noviembre Lindo clima Lindo clima Para cruzar el charco Para cruzar el charco No vendría nada mal, ¿eh? Estaría fantástico Y de esto vamos a hablar hoy Del paisaje de la luz Del primer encuentro internacional De paisajes culturales urbanos Y patrimonio mundial Del 3 al 7 de octubre En Madrid Lo vamos a tener en instantes A Antonio Olluela Que nos va a contar todo en detalle Muy bien Reiteramos el Congreso de Cultura Que se va a hacer el 22 y 23 de octubre En Arrecifes Y sobre todo Con esta imagen, ¿no? Este de Alfonsini de Sábato De la CONADEP Precisamente Porque una de sus integrantes Que era Magdalena Ruiz Guiñazú Ha fallecido Una insignia del periodismo, digamos Nosotros no somos periodistas Pero todos nos hemos criado con ella Así que también rescatamos Un poquito la idea Del Congreso de Cultura Con esto de la CONADEP Y que nos ha conmovido a todos En estos días, ¿eh? Avanzamos Como siempre recuerden Que está la decimoquinta jornada De técnicas de restauración Y conservación del patrimonio En el LEMIT Esto es en el Bosque de la Ciudad de La Plata Basta anotarse a dirección Arroba LEMIT.com.ar Y disfrutar De charlas técnicas Con especialistas Bien Recordemos que LEMIT Es laboratorio De Entrenamiento Multidisciplinario Multidisciplinario Para la investigación tecnológica Para la investigación tecnológica Que depende de Lo que es el Ministerio de Ciencia Y Tecnología De la Provincia de Buenos Aires Básicamente Pero bueno Es un laboratorio Que este año cumple 80 años Y lo va a festejar en grande Así que bueno Ahí tienen una agenda Nutrida Intensa Para agendar Para agendar Y para ir disfrutando De todas La mayoría de las actividades Son todas libres y gratuitas Bien Con un costo mínimo Muy bien Si te parece Vamos a escucharlo Saludamos Digamos Hacia la distancia Porque Lo hemos grabado ayer Digamos Esta entrevista De Antonio Yuela Y vamos desgranando Esta idea De cómo será Ese primer encuentro Ayer en Madrid En octubre Si te parece Rodolfo Le damos paso Al saludo De Antonio Yuela Aquí a Paisaje Cultural Hacer la invitación A participar En vuestro programa Que acompaño Y sigo Con la frecuencia Que puedo Y que siempre Me gusta mucho Porque es una forma De difundir El paisaje cultural En Latinoamérica Que para mí Es el territorio Donde me siento Más a gusto Por mi trabajo De los últimos años Bien El saludo De Antonio Para nosotros Que nos sigue Nuestros seguidores Recordemos Que él también Es miembro De lo que es El comité científico De paisajes culturales Que también Lo va a decir Seguramente En la charla Va a tener Su reunión Al finalizar Todo este congreso ¿Sí? Bueno Le preguntamos Entonces Antonio ¿Cómo va a ser el congreso? ¿De qué trata? ¿De qué va la cosa? Así que Le pedimos a Rodolfo Si nos puede poner Un poco de video De hecho fue elegida El año pasado En una candidatura Bastante singular Y que incluso Personas como yo Que estamos en el Comité científico Paisajes culturales Nos sorprendió Porque Madrid Indudablemente Es una ciudad Muy importante Históricamente hablando Fue capital Del mayor imperio Del mundo Los austrias Desarrollaron allí Su máxima Labor Sobre todo Desde finales Del siglo XVI Y XVII Y sorprendentemente La declaración De Madrid Se centra En dos Valores Principales Que son La alamera Del Prado Y el parque Y los jardines Del retiro Y todo lo que eso Conlleva Desde el punto de vista Del desarrollo cultural Del conocimiento Del observatorio Astronómico Del jardín botánico Del propio Museo del Prado Que no es más Que las colecciones De los reyes Que vivieron En esa zona De la ciudad Por tanto Abre un debate Nuevo Abre un debate Muy original Y elige Una alternativa Que es la alternativa Al paisaje cultural Muy singular Para el propio Madrid O sea Ha tomado un camino Osado Y un camino Bastante Difícil Y que han sabido Resolver Muy bien Yo creo que el equipo Ha trabajado de forma Estupenda Y nos lo van a contar Y al mismo tiempo Nos van a escuchar Yo voy representando A Brasil Y a Río de Janeiro Pero van a venir Hablando De una propuesta De declaración Que se está haciendo Por ejemplo En Central Park En Nueva York De los jardines De Kioto En Japón En fin Yo creo que va a ser Un encuentro interesantísimo Donde Visiones tradicionales De paisaje cultural Se van a combinar Con otras visiones Un poco más complejas Como es el caso de Río Donde el paisaje cultural Se combina Con grandes problemas Urbanos y metropolitanos O con problemas Pues derivados De los cambios climáticos Y que vamos a tener Que resolver Por eso yo creo que Va a ser un debate Y los ponentes Son de primer nivel Desde Teodónel Jordi Treserras José Luis Infanzón Que es el jefe Del área De proyectos En el espacio público En el Ayuntamiento De Madrid Una persona Que conozco ya Desde hace algún tiempo José Alberto Alonso Laura de Miguel O Elena Hernando En la coordinación Pero tendremos además Grandísimos ponentes Como Eso Patricia O'Donnell La propia El propio Luis de la Fuente Luis la Fuente Que es el director general De patrimonio cultural Del Ayuntamiento de Madrid De De Kioto Que es un caso muy interesante Vendrá Huataru Ono Que es también miembro Del Comité Científico Internacional De Paisajes Culturales En fin Yo creo Bandarín Que es el autor Del propio De la recomendación De Histórica El Urban Landscape Y el mejor defensor De De Hull Entonces Yo creo que va a haber Debates muy interesantes Y que Van a ser unas jornadas Muy ricas Para todos Los que participamos Y los que Estemos como oyentes En el resto De las ponencias Además hay unas visitas Programadas Creo que una de ellas Va a ser Aranjuez Que es uno De los paisajes más bonitos Del entorno de Madrid Y luego visitas A los propios Paisajes de la luz Pues al Retiro Al Prado Al Botánico A toda esa Zona de Madrid Tan bonita Y tan querida Por todos Nosotros Bueno Qué desafío Qué desafío Y bueno Qué temática Actualizada ¿No? Esto de 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 lo urbano Y lo cultural Y que Ver cómo Se entrelazan Así es Fijate que Una de las preguntas Que le vamos a hacer En el próximo video Es esto ¿No? La idea de que Se van a cumplir Treinta años De la creación De la categoría Paisaje cultural Y todavía Estamos sabiendo Sin definirla Y al mismo tiempo Se cumplen Cincuenta años De la convención De París Sobre patrimonio mundial Por eso Un poco El título ¿No? Del encuentro ¿No? Paisajes culturales urbanos Y patrimonio mundial Hablaba también De amigos nuestros ¿No? ¿No? De El Cerro y Trecerra Ha estado con nosotros En el Delta Ha estado con nosotros En el Delta De Alfredo Conti Y van a estar Virginia Laborante Y Patricia O'Donnell Nada Este Vamos a Un poquito Al próximo video Donde habla de esto ¿No? De Bueno De Paisaje urbano Paisaje cultural Los treinta años De la categoría Los cincuenta años De Se contraponen Se contraponen Se complementa Se juxtapone A ver Escuchemos Celebrar eso Celebrar el cincuenta Aniversario de la convención Celebrar también Las nuevas Propuestas De UNESCO Para la gestión De estos paisajes Por ejemplo La Historical Urban Landscape ¿No? La recomendación De Hull Del 2011 O La propia recomendación De la categoría De paisaje cultural Que todavía Queda un poco ¿Cómo diríamos? Un poco Difusa ¿No? Porque Realmente Se siguen manteniendo Las tres categorías Originales De la convención Que son Monumento Conjunto Y sitio ¿No? Y el paisaje Pues se aplica A unos o a otros De hecho La El encuentro Y la propia discusión Los objetivos De la discusión Van a intentar Definir la diferencia Entre paisaje Paisaje urbano Paisaje cultural Y otras Lecturas De estos conceptos Que se están haciendo En el contexto De muchas De las declaraciones Más de También otro Número Que cambia mucho ¿No? Hemos llegado A ver 185 Lugares De los casi 1200 Que tiene UNESCO Declarados Paisaje cultural Y últimamente Solo 125 Por cambios De criterio Dentro de UNESCO ¿No? Entonces Yo creo que Se va a ser Sencillamente El debate Y va a ser Un debate Muy interesante Bueno Me quedo intrigada Con esto De paisaje cultural Es lo mismo Que patrimonio cultural ¿No? ¿Vos qué opinas? O si uno engloba Al otro O uno engloba Al otro ¿No? ¿O opinión? Sí Si todo Digamos Si todo patrimonio cultural Es un paisaje cultural Porque es como el soporte Porque no puede estar En otro lado Algún soporte físico Tiene que tener Bueno Acá lo va a dirimir Él porque Él habla de las dos escuelas Donde uno Piensa que todo Una cosa engloba Sí o sí a la otra Y hay otra escuela Que lo puede dirimir Digamos ¿No? Como diría Pancho Iván Esto tiene que ver con todo Sí Pero y siempre Hay dos bibliotecas Hay dos bibliotecas Bueno En realidad Hay más de dos bibliotecas Porque está La concepción europea Se lo vamos a preguntar Más adelante Digamos Las visiones Y las cosmovisiones ¿Eh? Porque aquí Vos recordarás Cuando estuvimos en Mendoza En el 2018 De la Carta de las Américas También plasmaba Esas ideas ¿Eh? Por lo tanto Bueno Le preguntamos ¿No? ¿Qué es un paisaje cultural Ahora? En este momento ¿Cómo llegamos a este congreso Con una definición? Y si todo es paisaje La convención europea Es decir De una escuela parecida a IFLA Por ejemplo O a LALI En Latinoamérica Una escuela que entiende Que todo es paisaje Y que por tanto También el patrimonio cultural Es paisaje Y por tanto Para mí Patrimonio Patrimonio cultural Entendido Como paisaje cultural Es simplemente El patrimonio Entendido En su paisaje Esto quiere decir Que Hay una cierta diferencia De cómo se va construyendo El concepto En UNESCO Que es un concepto Más ligado A los espacios verdes Pueden ser parques Que pueden ser jardines Que pueden ser espacios agrícolas Que pueden ser espacios naturales Bosques Y que son considerados Paisaje cultural ¿No? Entonces En ese sentido Tiendo a diferir un poco De la idea De paisaje cultural De la propia UNESCO ¿No? Y por eso Creo que se está generando Ese conflicto Entre Entre los propios equipos Que trabajan En las declaraciones De De paisajes culturales O de Patrimonio cultural Patrimonio mundial En todo el mundo ¿No? De cómo integrar Ese concepto De paisaje cultural En las declaraciones Por eso Vailan Las cifras De los Paisajes culturales Declarados ¿No? Veréis que en algunos sitios Algunos autores Como Vanessa Velo Reconocen 180 Hay 4 185 Pero si ahora Entras en la página web De paisajes culturales De UNESCO Hay tan solo 125 Creo recordar Entonces Hay una dificultad De cerrar Un concepto único Y hay Esas dos escuelas ¿No? Yo creo que todo Patrimonio cultural Es paisaje Por tanto Todo patrimonio cultural Acaba generando En torno suyo Un cierto paisaje cultural Lo que pasa es que Unos tienen Una preponderancia mayor De esas relaciones Paisajísticas Con la sociedad Que la habita Con la economía Y con el medio ambiente Con la naturaleza Y otros menos Y entonces Los que tienen Esa relación más profunda Son considerados Normalmente Paisaje cultural Como es el caso Bueno Respondiendo a tu pregunta Para mí también Todo es paisaje Digamos Ahora Creo que un poco Antonio lo va desgranando La idea de cuando Lo tenés que gestionar O tenés que Delimitarlo Resulta complejo Y fíjate que Por ejemplo La República Argentina Tiene unos Dos a lo sumo Cuando debería tener Por definición Digamos ¿Cataratas? No, no Esas son Naturales Digamos Aquí está La Cueva de las Manos Y Creo que estaba Si mal no recuerdo Que se llama Turumba En Córdoba Es decir No está la idea Todavía instalada Y esto es un poco Lo que describe Antonio Y por eso Lo bueno del encuentro Definamos qué es Porque eso nos va a permitir Gestionar Pero también ahí Lo que contábamos Hace poquito Lo de la Carta de las Américas En América No tenemos La misma mirada Ni la misma visión Ni la misma cosmovisión Que Europa No tenemos los mismos dioses Dirían algunos ¿No? Y recién nos hemos puesto De acuerdo en el 2018 Para poder implementar eso ¿No? Cómo son esos procesos Participativos Cómo participa la gente El proceso De descolonización Que aquí también Lo hemos puesto En paisajes culturales Y que tanta repercusión Ha tenido ¿Y cuáles son Las iniciativas Que él ve Porque él está Está en Valladolid Está en Madrid Pero trabaja Trabaja activamente Para Brasil ¿Cómo ves Las iniciativas En la región? ¿Cómo nos ven? ¿No? Que es algo importante Así que Vamos a pedir a Rodolfo Si nos pone El próximo Tramo De la entrevista Con Antonio Yuela Precisamente respondiendo A estas cosas La carta De las Américas Y la carta Del paisaje De las Américas Yo creo que es una Gran iniciativa Que va en la línea De nuevo Del convenio europeo Y por tanto De cómo aplicar Políticas Paisajísticas A la ordenación Del territorio Al urbanismo A las políticas sectoriales A las políticas ambientales Y por tanto Entender el paisaje Como una especie De instrumento De trabajo De todos los que Nos dedicamos A la planificación Y yo creo que Hay una gran No solo iniciativa Sino Deseo De que eso se aplique En distintos países Costa Rica Ecuador Chile Está trabajando en ello Brasil No tanto Brasil Ha tomado una opción Más parecida a UNESCO Tienen lo que llaman La chancela De paisaje En cultural Brasilera Que es una especie De selección De paisajes Como hace UNESCO O sea Dentro del patrimonio mundial Paisaje cultural Representa una selección No todo patrimonio cultural Es paisaje Como he defendido Yo anteriormente Sino que es Paisaje aquello Que UNESCO Decide que es paisaje Y siempre en esa línea Más De lo verde De aquello Que significa Jardines Bosques O algo parecido Entonces Esa línea latinoamericana Me interesa Especialmente Como planificador Yo me formé Con la gente Me formé En Valladolid Trabajé mucho En la ordenación Del territorio Aquí en España Pero trabajaba siempre Con la escuela de Fénix En Arizona Con Nia Mahar Con su libro Design with Nature Que lo que intenta es Que planifiquemos Con la naturaleza Que entendamos La naturaleza Como parte de nuestros Instrumentos De planificación Y que No nos dediquemos Como nos hemos dedicado Muchos planificadores En Europa Durante muchos años A trabajar solo Lo construido Sino que trabajamos El espacio público Y la relación De las ciudades Con la naturaleza No solo del medio rural De las ciudades también Con los ríos Con los bosques Con los frentes Litorales Con el mar Como ocurre en Río Que es lo que voy a intentar Contar De mis trabajos En Río de Janeiro Por tanto Yo lo miro Con mucho interés Y además El paisaje Latinoamericano Es muy excepcional Excepcional en su escala Excepcional en las cosmovisiones Que contabas anteriormente Y por tanto En sus relaciones Con los pueblos indígenas Y con el conocimiento De los pueblos indígenas Que ahora se está intentando Recuperar de una forma Más intensa Con procesos Llamados De colonización Descolonización Pero que son procesos Que pueden ser peligrosos Porque yo creo Que se tienen que llevar Conjuntamente Con procesos De consolidación De narrativas De no negar Todo lo que pasó Sino Tentar Ver Los lados positivos Y aquellos menos positivos De todas las narrativas Que confluyen En ese gran territorio Sudamericano Respecto a otras iniciativas Que tienden más Al reconocimiento De los paisajes culturales Como es el caso De Brasil Y no solo Digamos Con la chancela Paisaje en cultural Que es un instrumento Nacional Del estado De Brasil Para su patrimonio federal Sino sobre todo En las nuevas candidaturas Por ejemplo Para ti Río de Janeiro Sitio Burlemax Las nuevas fortificaciones Las nuevas candidaturas De las fortificaciones De la frontera ibérica Piensan El patrimonio Como paisaje Y lo hacen De una forma Muy natural Porque La dimensión De la naturaleza Es tan grande Que te obliga Rápidamente A integrar Ese patrimonio Y luego El patrimonio Inmaterial Simbólico El patrimonio De las tradiciones De los usos culturales De esos espacios También es tan fuerte Que rápidamente Se construye Casi por sí sola La idea De paisaje De paisaje cultural Y esas son Las líneas En las que yo veo Que se está trabajando Más intensamente Otros países Como Colombia Costa Rica Están trabajando En una aplicación Más legal A partir de instrumentos De planificación Y eso también Me interesa Y eso tendrá Luego implicaciones En el patrimonio cultural Pero Yo creo Que Que se está haciendo Un trabajo Muy importante Que no está Teniendo El suficiente Respaldo político Porque no se acaba De entender Algo que es fundamental Que el paisaje Es parte De la identidad De los pueblos Y por tanto Es lo que construye En acción Y por tanto Es lo que Tiene que ser utilizado Como cualquier otro Instrumento Como la lengua O como La cultura Que bueno esto Cuando mencionó Colombia Me quedé Me quedé Con la entrevista Que tuvimos acá Cuando hablaba Que esto Que bueno Por una película Encanto Esto del patrimonio Inmaterial Me parece una brillante idea Y bueno Disney tendrá Sus intereses Y demás Pero en definitiva Suma A llegar A los niños A llegar A los chicos A las generaciones Jóvenes Desde un lugar De identidad De bueno Bueno bien lo decía El paisaje cultural Como identidad Como formador De identidad Exactamente Eso me quedo Con esa última frase Le preguntamos también Por los paisajes culturales Hoy La manera de gestionarlos Las recomendaciones Que habría que hacer Porque hablaba Por ejemplo Que los gobiernos Están como Un poco dormidos Con esto De que no lo ven O que algunos lo ven No estaría puesto en agenda No estaría visibilizándose Exacto Y mucho menos Gestionándose Así que Le preguntamos En concreto Cómo están Los paisajes culturales Hoy Cómo es la gestión Cómo lo ve el futuro Y qué recomendaciones Podrían tener El trabajo que desarrollé En Río Era un trabajo Para UNESCO Y para el IFAM Para el Instituto De Patrimonio Histórico Artístico Nacional Y buscábamos nuevos Instrumentos de ordenación Y de gestión De paisajes complejos Como era el caso De Río de Janeiro Pero también había equipos Trabajando en Bahía En Belén de Upará Y en otros lugares Yo creo que hay Grandes retos por delante Y hay mucha gente Trabajando En todo el mundo Yo conozco equipos Trabajando Prácticamente En todo el planeta Porque estoy metido En muchos grupos De trabajo Por ejemplo Del Historical Yeruan Landscape Con Patricia Green Con Patricia O'Donnell Estoy dentro Del Comité Internacional De Paisajes Culturales Y veo los movimientos Que se están produciendo Desde China Taiwán Corea Australia Alemania En fin En todo el mundo Y eso exige Varias acciones Pero una Yo creo La primera Es la resignificación De las declaraciones Tenemos declaraciones De los años 70 y 80 Del siglo pasado Que no están bien hechas ¿No? La idea de paisaje Se diluyó Cuando se separaron Los ministerios En todos los países ¿No? Se separan los ministerios De medio ambiente Y cultura Y que son los que Cosen o costuran Mejor el paisaje ¿No? Esa idea de la naturaleza Y esa idea De La huella antrópica La huella del hombre O de la sociedad Sobre el sitio ¿No? Y eso lo construyen Básicamente Estos dos grandes Estas dos grandes políticas Dentro de cada país Cuando eso se separa Como en el caso de Brasil Como en el caso de España Se diluye La idea de paisaje Y eso exige Que hoy Si queremos trabajar Con esa Y a mí me parece Que no hay otra vía Que trabajar con el paisaje Porque tenemos que responder A grandes desafíos Como los cambios climáticos O las crisis De salud O las crisis Ambientales O las crisis Incluso económicas Que están surgiendo Y por tanto Tenemos que trabajar Con instrumentos más potentes De los que hemos trabajado hasta ahora Exige una Cierta resignificación Pero además De la resignificación Algo que abordamos mucho En Río de Janeiro Fue el tema De las minorías Río sabes que es Tres veces patrimonio mundial Están con la cuarta La cuarta va a ser La candidatura a los fuertes Los dos fuertes De la entrada De la vía de Guanabara San João y Santa Cruz Están dentro De la candidatura De los 19 fuertes brasileños Que se están presentando A candidatos Mundial ¿Y cuál es el desafío ahí? La contemporaneidad O sea ¿Qué vamos a hacer Con esos fuertes? ¿Cuáles van a ser Los usos Y las actividades? ¿Cómo se relacionan Con otras actividades Y otros usos Que están en el entorno O inmediatamente Cercanos A esas zonas Y que de alguna forma Tienen que dialogar Con ellos Manteniendo sus valores E incluso potenciándolos Si fuera posible Pero expresando La contemporaneidad No negar La posibilidad De la contemporaneidad Sigue encima nuestro La sombra De las dos grandes ciudades Dresde y Liverpool Que acabaron de salir Ahora de la lista De patrimonio mundial ¿No? Y lo fue Porque no fueron capaces De integrar Ese gran desafío ¿No? El futuro Que es el tercer punto Del Congreso Con el pasado ¿No? O la interpretación De las narrativas Y de los valores Que dieron lugar A la declaración En el otro sentido Gestión También es otro Gran desafío Que UNESCO Está abordando Por ejemplo En Río de Janeiro La declaración es del 2012 Y el plan de gestión Es del 2013 Yo creo que es De las primeras ciudades A las que se le dice O presentas el plan de gestión Te sacamos de la lista ¿No? Y entonces tuvieron que hacer Un gran esfuerzo En un plan de gestión Que lo contaré Más en detalle En el proyecto Yo creo que se está Intentando llevar Con el máximo esfuerzo Porque los paisajes De río son muy complejos Y los actores También van desde el ejército Hasta el ministerio Medioambiente ¿No? Que hay un parque nacional En el corazón de Río Entonces El desafío de la gestión Es otro desafío También muy importante Y como decía La resignificación De los bienes Es decir La reinterpretación A partir de procesos Si es posible De abajo hacia arriba O sea Dan-up Procesos participativos Donde Los procesos De diálogo Con la sociedad civil Con los usuarios De ese patrimonio Se enriquezcan ¿No? Porque ha habido Un cierto Empuje elitista Desde arriba La selección Del patrimonio mundial Se hacía Por parte De los que Administraban El patrimonio cultural Y no De la gente Y eso Hacía una especie De abismo ¿No? Entre la sociedad Que habita El patrimonio Y La gestión De ese patrimonio Y la interpretación Que se hace De ese patrimonio Y eso se tiene Un poco Que corregir ¿No? Con procesos participativos Es como se dice Como desde el campo ¿No? Desde el lugar Donde la gente Después lo va a vivir Así es Y no tanto Desde un escritorio Así es ¿No? Involucrar a la gente Involucrar a la gente Desde el inicio De los procesos ¿No? Es decir No solamente Cuando ya las decisiones Están tomadas Para que sean Convalidadas ¿No? Como lo viven Como lo sienten ¿Qué creen ellos Que es patrimonio Y cómo debe ser Gestionado O instrumentado ¿No? Eso también Forma parte Del proceso Lo hemos dicho Desde abajo ¿No? Incorporar esa parte Que no es fácil No es sencillo Todos lo sabemos Pero bueno Es el camino Que hay que recorrer ¿No? Y nosotros Compartimos esa mirada Involucrar de alguna manera Bueno A la sociedad civil A la sociedad civil Sobre todo A las nuevas generaciones Así es Por último Le preguntamos Por algo que En estos momentos En la Argentina Se está debatiendo mucho Yo le contaba De los incendios en Paraná En el Delta O de los que En estos momentos Están sucediendo en Córdoba O los que han sucedido A lo largo y lo ancho De nuestra querida Latinoamérica Porque precisamente También hay un congreso Sobre esto El cambio climático ¿Cómo afecta A los paisajes culturales? ¿No? Que es algo que no manejamos Que es algo que no manejamos Que no tenemos en cuenta Como que siempre llegamos tarde ¿No? Es decir Como siempre estamos corriendo atrás Y él va a hablar De algo muy interesante De los peligros Y los riesgos Que no son lo mismo Así que lo vamos a escuchar En esta última parte De la entrevista Antonio Yuela Que le hicimos Previo al Congreso De paisajes culturales Urbanos y patrimonio mundial Existen unos riesgos Que se están incrementando En intensidad Y en frecuencia Derivados de los cambios climáticos Y ahí sí tenemos que poner cuidado Pero no necesariamente Siempre el fuego O las inundaciones Juegan en contra De la naturaleza Sino que son Procesos ecosistémicos Naturales Que siempre han ocurrido ¿No? Me gusta decir Que el riesgo Son tres factores El peligro Que siempre existe Y que hay que integrar Minimizar En la medida de lo posible Si hay exposición Y sobre bienes vulnerables Es decir Existen tres factores Que son El peligro La exposición Y la vulnerabilidad Si ceras Es decir Si reduces a cero Uno de los factores El riesgo desaparece Entonces Tenemos que convivir Con algunos peligros Porque no hay forma De eliminarlos O sea Determinadas tormentas O volcanes O La elevación media Del nivel del mar Pues están ahí ¿No? ¿Qué es lo que hay que hacer? No exponer O hacer ciudades Menos vulnerables Nosotros desde la planificación Deberíamos Eliminar sobre todo La exposición ¿No? Hace poco ha habido Unas inundaciones Enormes En Petrópolis En Río de Janeiro Y lo que ha pasado Es que se había construido Mucho en ladera Si no se hubiera construido Tanto en ladera No hubiera habido Habido tantos muertos Creo que hubo En torno de 190 muertos En una secuencia De lluvias Importantes Que hubo en la ciudad Pero no es por el hecho De la lluvia Es por el hecho De haber construido En ladera Es decir Tenemos que corregir Los usos del suelo Y las actividades humanas En función de los peligros Para reducir el riesgo Porque los riesgos Solo van a aumentar De hecho Río de Janeiro Es una de las ciudades Más vulnerables Del mundo A efectos Del cambio climático Los riesgos Están ahí Están aumentando No todos los riesgos Son peligrosos Depende de la exposición Y de la vulnerabilidad Y por tanto De los procesos De planificación Que hayamos previsto Y tenemos que vigilar Bien nuestro patrimonio Porque Depende De en qué situación Se encuentre Literalmente O sea De dónde esté Respecto a esos peligros Que estamos Que estamos analizando Pero luego Hay otro riesgo Que es más transversal Que es el riesgo socioeconómico O sea Las crisis socioeconómicas Producidas Por ejemplo Por pandemias Como las que estamos hablando Pueden ser más peligrosas Que ninguno De los otros riesgos Que hemos hablado Que al final Pueden caer encima De un edificio O dos edificios Pero es que una crisis Socioeconómica Como la que estamos hablando Derivada de una pandemia Se puede llevar a un país Entonces Yo creo Que estamos perdiendo Un poco el foco Estamos enfocando Donde no lo deberíamos Estamos enfocando En inundaciones Elevación del nivel del mar Deslizamientos Pero el verdadero peligro Son los cambios Derivados De los cambios climáticos Y los impactos Socioeconómicos Y sociales Y en la salud Que eso va a generar ¿No? Bien Bien Buena postura ¿No? Sí Ciudades menos vulnerables Sí Es decir Los peligros están Pero Hay que Trabajar sobre Las tres partes Que él mencionaba ¿No? Es decir Siempre van a estar ahí Pero si somos menos vulnerables Si tomamos la planificación Los podemos minimizar O cerrar Como decía él ¿No? Llevar a cero Y por lo tanto Vivir Que el impacto sea menor O nulo En eso estamos Bueno y con eso terminamos Creemos que Una excelente entrevista Ahí Previa al primer encuentro internacional De paisajes culturales urbanos Y patrimonio mundial Que se va a llevar a cabo Entre el 3 y 7 de octubre En Madrid Que va a ser Tanto Presencial Como virtual ¿No? Y que contará Con muchas visitas A lugares Muy interesantes Una pena no poder ir Pero ahí vamos a tener A nuestros amigos de siempre Mayoral Conti Jordi Tesserra Virginia Laboranti En fin La verdad un invitado Para tenerlo acá Cuando venga Quiere mucho Latinoamérica Así es Un enamorado de Latinoamérica Ya lo vamos a conseguir Así es Bueno Nos despedimos entonces Bueno Nos vemos como siempre aquí Todos los jueves 18.30 En paisajes culturales Tu canal de noticias Del patrimonio cultural Nos vemos Gracias 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 por ver el video.